Marta, por favor, dejemos el show. ¡Baja de ahí de una buena vez! Mami, por favor, no te lances, me lo pido. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya los señores se están ocupando de todo. Pero es que con la señora Marta nunca se sabe. Mire, señora Marta, no se vaya a tirar de ahí, que ya llegó su marido. Mire que si se lanza, mínimo va a quedar tuerta, ¿oyó? No, cuidado. Yo no entiendo por qué no ha bajado. ¿Qué tal? Eso era lo que ella quería, traerlo este quinto. Y ya lo logró. Ay, yo no sabía que tenías una cuñada tan buena, actriz. Marta, por favor, dame la mano. Yo te ayudo a bajar. Está bien, Armando. Tú lo has querido, sí. Ya vas a ver. Marta, Marta. ¿Qué se hizo mi mamá, abuela? Tranquila, mi amor, tranquila. Mi vida se vino abajo, Arturo. Todo lo que he construido, los años que he vivido junto a mi esposa y mi familia, todo se ha derrumbado en un instante. Bueno, pero eso no puede ser. Lourdes tiene que entender, ¿no? ¿Y cómo hacerla entender? ¿Cómo puedo explicarle? Si ella lo vio, lo vio todo. Entró en la oficina justo en el momento en que Rubí y yo nos besábamos. ¿Pero tú eres el hombre de esa casa? Tienes que imponer tus reglas. No me siento con moral para imponer absolutamente nada, Arturo. Siento que me falta el piso que estoy en el aire. Primero fue la pescadora la que se llevó el 90% de lo que es mío. Y ahora estoy perdiendo el 100% de mi mujer. En eso tal vez tengas razón. Bueno, Lourdes no es como la estúpida Esther que siempre me aguantó todo. Lourdes es una mujer de mucho carácter. Sí, es fácil darse cuenta. Ella nunca me va a perdonar esta traición. Nunca. La perdí, Arturo. La he perdido. He perdido mi matrimonio. He perdido mi familia. He perdido mi vida. Me he perdido en todo. Todo, Arturo. Por favor. Todavía cuenta conmigo. Para lo que necesites, cuenta conmigo incondicionalmente. Principalmente para ver cómo te hundes, ex socio. Por nada del mundo me pierdo ver en primera fila la derrota tan grande que se te avecina. Mi amor, no quisiera preocuparte, pero hay un problema grave. ¿Qué pasó? Tu sobrino está preso. Luis Alejandro, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Robó el carro de Armando y la policía lo capturó infragante. ¿Pero por qué Luis Alejandro haría algo así? Luis Alejandro no podría hacer algo como eso. Ah, no sé, no sé. Parece que fue por ayudar a un amigo o algo así. Ay, Virgencita del Valle, que seamos las noticias. ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué están durando? Disculpe que la mola de este señor es bonita. Pero estoy solo. Necesito que me ayudes. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Ayúdame. 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 Mire, compadre. De los dos, aquí lo único que está guindando es usted sin celámparo, ¿oyó? Porque me faltan como seis meses para cumplir la mayoría de edad, para tener 18. Pero a ti te sale cerrar tu cumpleaños en los flower, compadre. A usted le sale cate, ¿oyó? ¿Pero por qué? Por bocón. Porque me cae yo de su orgullo y no se le caso al cabecé bowling. No, pana. Sí tengo orgullo. No pienso pedir ayuda a ese calvo. Mucho menos que es el consejero de la señora Romero. Yo no. Yo no. Bien bello. ¿Y qué me dice de Santa Lucía? ¿Qué me dice Armando Santa Lucía? Si yo estuviese puesto chiquitico y tranquilito con el hombre, te hubiese hecho pala del tipo. Quizás usted hubiese declarado que no preste el carro, chico, para ir a ruletear por ahí. Pero no. Usted es la tira de Superman, de tal, no. El duro ahí. Tú prefieres coger cana y mantenerte duro. ¿Cómo se nota que no conoce el retén de Katia? Esa manguangua es un infierno, ¿yo? Allá sí, le van a celebrar su cumpleaños y le van a prender la velita del Happy Verde. Pero con un chuzo de este tamaño, ¿yo? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! Pero ayúdenme, por favor. Por favor, señores. ¡Mamá! ¡Mami! Esto no te lo voy a perdonar, mamá. No te lo voy a perdonar nunca. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia tan grande! No digas eso, hija. Me mataste, mataste a mi mamá. ¡Cállate, Alina, por Dios! De verdad, Sol, es mejor que te vayas para tu casa. Aquí ya nada puedes hacer por Luis Alejandro. Y yo te prometo que voy a tratar de retardar el traslado de tu hijo al retén lo más que pueda. Ay, Pantoja, ¿tú me estás queriendo decir que a mi hijo lo pueden trasladar al retén de Katia? A ese lugar donde la vida del hombre no vale nada. Bueno, mija, ese es el procedimiento, Sol. Ese es el procedimiento. No, 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 Pantoja, entonces con más razón yo no me muevo de aquí. Yo no puedo permitir que a mi hijo lo manden para allá como si fuera un criminal. Es que no, no, yo no lo puedo permitir. Mi vieja se me va a morir. Mi vieja se me muere. Mi vieja se me va a morir. No, mi mamá. Entra, entra, muchachos, entra. ¿Qué pasa? Me siento. Me voy a quedar solo. Me voy a quedar completamente solo. No, Quintico, mira, tú... Tú puedes contar conmigo, con mi esposo. Aparte de mamá Chepa, lo único que tengo como familia es a mi carnalo y a Leandro, a su mamá Sol. Yo los llamé, yo hice todo lo posible, pero ahí no hay nadie. No sé cómo comunicarme, no sé qué hacer. Pero, ¿qué tipo de ayuda es la que necesitas, muchacha? Lo de siempre, lo de siempre, lo reales. Mi vieja está en terapia intensiva. Está grave. Y necesito dinero, necesito mucho dinero para pagar. Esa clínica es muy cara, necesito mucho dinero, señora bonita. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, mírase lo ruego, por favor, ayúdeme. No sé qué hacer. Ayúdeme. Ya, ya. Por tu culpa, porque mi mamá no te interesa, no te importa, papá. Alina, mi amor, cálmate. No le digas eso a tu papá. Deja a la mamá, tal vez tenga toda la razón. Sí, levántelo, levántelo. Mami, ya está reaccionando. Ay, Dios mío, gracias. Gracias por salvarla. Vámonos, ya está bien, pero agárrenla y ya vamos. Sí, vete. Vete, 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 ya, ya puedes ir a buscar a Sol Romero. Alina, ya basta. Alina, tu papá no se merece lo que estás diciendo, mi amor. Marta está loca. No dejes que a ti también te manipules. Vamos para que te cambien, que estás todo empapado. Todo mi mundo se derrumbó. Mi vida. Mis empresas. Mis sueños. Todo. Mi matrimonio. Mi vida se está rompiendo en mil pedazos. Con permiso, señor Rogelio. Hay que firmar estos documentos para los pagos de los proveedores. Dinero, dinero. Cristina. En la vida hay cosas mucho más importantes que el dinero. El dinero es solamente eso. Vil dinero. Vil metal. Vil dinero. Don Arturo. ¿No le parece que el señor Santa Lucía se está comportando de una manera muy extraña últimamente? Eso no tiene nada de extraño, Elsa. En un hombre de su edad mental lo llaman andropausia. Bueno, y ahora déjame solo, ¿eh? No dejes entrar a nadie ni me pases llamadas. Voy a hacer unos cambios en mi galería de tiro al blanco. ¿Galería de tiro al blanco aquí en su oficina? Perdóneme, pero... Don Arturo, la verdad que no lo entiendo. Pero yo sí me entiendo, Elsa. Así que, vete. Disculpe, don Arturo. Con permiso, ¿sí? Gracias. Gracias. Ya eliminé el primero de mis blancos. Uno a uno irán cayendo. Y aquí está la nueva analista. Será la próxima cabeza que ruede, Sandra, por atravesarte en la felicidad de mi hija. Hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Sobre todo las relaciones con mi familia. Y vas a incluir a la demente de Marta en todo eso, ¿no? Porque no me dirás que a ti también te conmovió con el show que armó allá arriba. Yo no he dicho eso. Y tal vez deba empezar por mi forma de ser. Ay, mi amor, estás muy filosófico. Si se cree que yo no con alguien, yo voy, se lo juro. Porque no puede pasar a ti de esta manera. ¿Qué necesito hablar con el mando? 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 Pues creo que sí. Porque no se trata de mí. Se trata de nuestro hijo compartido. Se trata de un joven. Ay, mi hija, te traen una ropita. Y además, unas empanaditas, leche y también unos cambucitos. Y estas son unas albóndigas con arroz y tejadas. ¿Hay suficientes para ti y para tu amigo en esta alejada? Bueno, se huela, pero la verdad es que no tengo hambre. ¿Cómo es esa? No, 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 para. ¿Qué es eso de floristería? ¿La floristería? Esa es una cárcel modelo, señora. ¿Pero qué modelo? No, madrina. Mire, ni que yo tenga que contratar un ejército de abogados completos. Yo no voy a permitir que a ustedes los metan en una cárcel junto con asesinos. No lo voy a permitir. Ah, pero miren, ya habló Sol Dinero. Mire, ¿por qué no aprovechamos de una vez, con sus millones malhabidos, comprar al juez para que nos saque de este rollo, ah? ¿Aprovechamos la situación? Sol, oye a tu hijo. Él tiene razón. Todo esto no es sino producto de tu pecado con ese Santa Lucía. ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿No te das cuenta que has podido matarte? Mi amor, porque mi vida no tiene sentido. Sin tu papá no vale la pena vivir, Alina. Marta, por Dios, madura. Y deja de manipular a tu hija y a tu esposo y a todo el mundo. ¿Qué vas a ganar con eso, ah? ¿Hacernos sufrir más a todos? Por Dios. Mi amor, ¿te das cuenta de lo que yo te digo, mi cielo? Nadie me entiende, mi amor. En esta casa nadie me quiere, Alina. Yo sí te quiero, mami. Pero tienes que luchar. Tienes que sobreponerte. Es más, tú... Tú deberías rehacer tu vida, mamá. No. Mi única salida es la muerte. Para que todo el mundo pueda ser feliz. Y sobre todo para que tu padre pueda ser feliz, Alina. Tú no puedes morirte, mami. Mami, yo te necesito. Yo te necesito mucho, mamá. Yo no tengo hijos compartidos. Ni contigo, ni con nadie. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? ¿Tú no has escuchado el dicho que dice... Los hijos de mis hijas serán mis nietos. Pero los hijos de mis hijos... No se sabe. Pero, ¿qué es lo que pasa, señor? ¿Cuál es el empeño en hacerle creer a él que todos los hijos que trae Sol Romero a este mundo son hijos de Armando Santa Lucía? Mire, mire, señorita. ¿Quién le metió vela a usted en este entierro? Así que, por favor, agarre su boquita y cállese. A Sandra me la respetas. ¿Y por qué te digo que yo respetara a la señorita? ¿Por qué? ¿Tú respetaste a la mujer mía? ¿A mi legítima esposa? ¿Tú la respetaste? Pues no. Pues no se trata ahorita de hablar de ella. Ni de ti. Ni de mí. Se trata de Luis Alejandro. Y por él soy capaz de humillarme ante ti. Luis Alejandro tiene una vida por delante. Así que no me lo alogres. No me le esfuerzas la vida en esa escuela de cochinadas que es la cárcel. No me lo alugres a mi muchacho. No me lo alugres a mi muchacho. Ay, Armando Ay, Dios mío, Armando ¿Cómo pudiste, mi mamá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestro propio hijo? Ay, Dios mío Luis Alejandro no puede ser mi hijo Como tampoco el que estás esperando Tú y Emilio Rido, mi tío Gonzalo Y también él, Emilio ¿Cómo pude ser tan imbécil? ¿Cómo me pudiste engañar de esa manera? ¿Y cómo me sigues doliendo, Sol? ¿Cómo hago para arrancarte de mí? ¿Cómo hago para sacarte de adentro? A pesar de todo Te sigo amando, Sol Te sigo amando ¿Pero qué haces tú pensando en esa mujer, Luis Alejandro? La Romero no vale la pena ¿Pero qué más se puede hacer? Uno aquí encerrado lo que se puede hacer es eso Pones a pensar así sea pistolada ¿Qué estarás haciendo, Alina? Ya sabrás que tu papá me metió aquí preso Y que mañana voy a celebrar mi cumpleaños solo Aquí Sin ti Sin ti, mi amor Sin ti Ya no hay cumpleaños de mi arejandro ¿Qué? Quién lo irá a celebrar Con el ayalí Ay, Dios mío, perdóname Pero no puedo evitar sentir celos. Ay, es tu hermano. María Luis Alejandro es tu hermano. Ay, no puedo evitarlo, Dios. Ay, no puedo. No me hubiera gustado estar en tu lugar. No me hubiera gustado tener el valor de montarme en ese techo y lanzarme como tú lo hiciste. Quisiera acabar con todo esto. Pero tu papá... Tú tienes la culpa. Tú dejaste a mi mamá por esa mujer. Por Sol Romero. La mamá de Luis Alejandro. Ay, porque no puede existir un amor como el de mis abuelos. Sincero y puro. Ay, te amo mucho. Esta traición no te la voy a perdonar nunca, Rogelio Santa Lucía. No quiero más nada de ti. Te quiero fuera de mi vida. Fuera de mi casa. Fuera de mi cama. De mi cuarto. De mí. ¿Por qué, Rogelio? ¿Cómo pudiste hacer de esto? Y con esa niña. ¿Será por eso? ¿Será por mi edad? ¿Por estas arrugas? ¿Por esta piel? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No sé cómo pude arriesgar tu amor por mí, Lourdes. No lo sé. En cambio, sí sé que no me lo vas a perdonar. Sé que nunca me lo vas a perdonar. ¿Cómo hago? ¿Y qué puedo hacer? ¿Usted todavía por aquí, señor? Sí, es que yo no me quiero ir a mi casa. Imagínese cómo yo me voy a ir tranquila sabiendo que mi hijo corre peligro de mi tío. Mira, señora. Aquí no puede permanecer nadie que no sea del cuerpo policial. ¿Me entiende? No entiendo cómo Pantoja le ha permitido estar tanto tiempo aquí. Es que yo no me quiero ir. ¿Y entonces? Mire, entonces, ¿por qué no me deja entrar un momentico? Para ver si él está bien. A lo mejor está pasando frío. Yo quiero verlo, que sea un ratito. No, señora. Aquí no puede estar. Venga mañana. ¿Me oyó? Venga mañana. ¿Está bien? Hasta mañana. Adiós. No, no. ¿Toribio? Dígame, señor. La señora Lourdes... Debe estar en su cuarto, señor. ¿Quiere su desayuno? ¿Le mando a servir su desayuno? No, Toribio. El señor no volverá a desayunar nunca más en esta casa. Por favor, Lourdes, podemos hablar. Porque el señor ya no vive en esta casa. Toribio, por favor, entrégale al señor sus pertenencias. ¿Antonio? Sí, te doy. ¿Estos son los de la banda que asalta la zona este 3? Sí. Buenos días. Bueno, entonces tenemos que... Sol. Buenas. Señora Romero. Eh, señora Sol, ¿esa torta es para celebrar el aniversario de la comisaría? Ay, no, le he hecho. Esta torta es para mi hijo, que ya está cumpliendo 18 años. Y bueno, como yo sabía que él estaba aquí, bueno, se la traje para hacerle menos amargo su amanecer. Ay, caramba, Sol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su hijo... Tu hijo... Tu hijo... Bueno, tu hijo no está aquí solo. Lo soltaron. Claro, su papá Armando vino y lo buscó, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde se la llevó Armando? Señora Romero. Su hijo fue trasladado al retén para hacerse un entero a juicio por la acusación del señor Armando Santa Lucía. No, Armando no puede haber hecho eso. No puede haber hecho eso. Que mi hijo lo trasladaron al retén. Pero es que eso no puede ser, comisario. Eso no, mi hijo, no. Pero es, señora, es. Pero, pero, Pantoja, yo ayer me iba a quedar aquí y usted me dijo que no me quedara, que no había nada que hacer. ¿Por qué no me avisaron, Dios santo? ¿Cómo no me llamaron? Lo siento, Sol, pero a Luis Alejandro lo trasladaron muy temprano. Y verdad que no pudimos hacer nada. Pero yo no entiendo. ¿No se supone que él se iba a quedar aquí mientras se aclaraban todas las cosas? Con denuncia filmada no hay nada que aclarar. Usted misma presenció cuando el señor Armando lo filmó. ¿O no? Lamentablemente a tu muchacho le salía traslado para el retén, Sol. Y justamente hoy que mi hijito cumplía 18 años. Justamente, Sol. Ahora tu hijo es mayor de edad, con toda la de la ley. Y como mayor de edad le caerá encima todo el peso de la ley. No, Pantoja. A mi hijito no, a mi hijo no. Esto es un atropello y mi derecho. Yo todavía soy menor de edad. ¿Menor de edad? Te dije hoy, pajarito. Nada más deje que el instituto del menor se entere porque los voy a mandar a fregar a todos ustedes. Menor de edad es el negrito ese amiguito tuyo. Y ese sí lo mandamos para el retén de menores. A ti te sale justamente hoy que cumples 18 años esta jaula donde pagó cana a tu papayito, Rildo Castillo. ¿Qué te parece el infeliz cumpleaños que te tenía guardado? Bienvenido al infierno, pajarito. Buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Mire, señorita, yo... yo necesito comprarme una tabla de subas, ¿no? Así que... me he visto esta de cumpleaños, ¿no? ¿Cuál de todas le gusta? Bueno, de... de gustarme, gustarme, así me gustan todas. Ah, pero por lo menos... esta, pues, esta. Muy buena elección, es una de nuestras mejores tablas. Y por su calidad es bastante barata. Sí, ¿y cuánto tiene que dar uno más o menos así para cerrar el negocio? ¿250? ¿250 mil? Sí, sí. Mire, señorita, no, no. Tiene la posibilidad de conseguir algo así como... un poco más económico, ¿no, verdad? Pero es 250 mil, es como mucho. Ay, hermano, levántate. Pero bueno, mi amor, y tú no piensas ir al trabajo hoy, ¿eh? A eso iba. Ay, ¿qué te pasa, mi vida? Nada. Nada. Si te pasa algo. Mira que yo te conozco. Yo conozco esa cabecita. Provoca irse, ¿verdad? ¿Para dónde, mi amor? No sé. A dónde sea. Ay. A mí la verdad a veces me provoca meter todos los problemas de consorcio en internet, ponerle pausa y arrancar contigo. Ay, pero no se puede. Qué lástima, ¿verdad? Hermano. Estás pensando en ella, ¿verdad? No solo. Estaba pensando en una conversación que tuve con Rildo. Quizás él tenga razón, ¿sabes? Esto que dice no es por una razón de justicia, sino por venganza. Una simple represalia contra... contra ese muchacho. Y todo por ella. Yo creo que... creo que cometí un error metiendo preso a Luis Alejandro. Aquí le hicieron una llamada telefónica al señor Santa Lucía Sol antes de que se llevaran a tu muchacho. Pero él mantuvo en pie su denuncia y entonces... ¿Armando? ¿Armando hizo eso? Sí, señora. Ya escuchó a Pantoja. El señor Armando Santa Lucía lo hizo. Sol, mira, si no vas a cenar con la tortica, aquí le podemos echar dientes. Digo, si se va a perder, ¿no? Pero bueno, Lencho, tú sí eres la bucio, chico. Pantoja. Pantoja, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sacar a mi hijo de ese retene? Déjame hablarte. Esto se puede aclarar. Yo te puedo explicar perfectamente qué fue lo que pasó. ¿Qué haces, Toribio? Llevarle las maletas al carro al señor, señora. No, por favor. Oye, perfecto. Ya lo escuchaste. Gracias. Yo sabía que tú ibas a recapacitar. Toribio, lleva las maletas a mi cuarto. No, Toribio, por favor. Ponga las maletas ahí afuera. Pero Lourdes, Lourdes, por Dios, por favor, escúchame. Son demasiados años entre tú y yo vividos en matrimonio, llenos de felicidad. Tú no puedes terminar esto así como así. Tú tienes que darme la oportunidad de que yo te aclare las cosas, de que yo te aclare las cosas. Lourdes, Lourdes, por Dios, Bueno, señor Rogelio, como que nos vamos de viaje. Ayúdame con la maleta y la cosa. Yo me sugiero, señor Alubes, que lo piense mejor. El señor Rogelio es un buen esposo, un buen marido y un buen hombre. Lo fue, Tolivia. Lo fue. Y lo sigue siendo, señora. Además, la ama usted. En realidad yo no sé qué es lo que ha pasado entre ustedes dos, pero... Y le prometo no averiguarlo. Pero... El señor Rogelio, en su vida, va a amar a ninguna otra mujer como la amó a usted. Oye, mi hija, a partir de hoy no quiero que se pronuncie más el nombre de Rogelio Santa Lucía en esta casa. Yo soy mujer de una sola palabra. Y esto es una decisión tomada. Rogelio Santa Lucía salió hoy de mi vida. Señora, yo les recomiendo que se busque un buen abogado. Con permiso, estoy en la oficina. Pues eso. Sí, Sol, es lo mejor. Lo que te queda es convencer al señor Santa Lucía que quite la denuncia. Y después de eso, tu abogado se podrá encargar de los trámites para sacar a tu muchacho del retén. Pero antes, no, Sol. Entonces yo tengo que hablar con Armando. Yo tengo que hablar con Armando ya para que saque a mi hijo de la cárcel. Claro.